...terminado el partido, Boquense ha ganado la palabra del señor Wallman que ha sido elegido como el mejor jugador de la cancha. Wallman, ¿cómo vio el partido desde el fondo? Durazo. ¡Veca, veca! ¡Veca, veca! ¡Veca, veca! ¡Excelente, viejo! ¡Veca, veca, veca! ¡Excelente, viejo! ¡Ago bien, con uno menos! El fondo estuvo firme. ¡Excelente, Canario, Boquense! ¡Veca, veca, veca, veca! ¡Veca, veca, 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 veca! ¡Señores, muy contentos, Boquense! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos con la imagen de Ornero! ¡El grado Ornero, señores! ¡Boquense se va camino a la victoria! ¡Primero!